ah y bienvenidos a la tienda de Fortnite del 9 de junio de 2004 y el día de hoy tenemos a My Hero Academia por 300 pesos para el lote completo tenemos el paquete Iniko Toga por 2000 pavos el paquete Tomura Shigaraki por 2000 pavos el paquete Davi por 2000 pavos el lote All Might por 2500 pavos el lote de la clase 1A por 2300 pavos equipamiento de My Hero Academia 1500 pavos All Might 2000 pavos Shizuko Midoriya 1600 pavos Oshaku Uraraka 1500 pavos Katsuki Bakugo 1500 pavos tenemos el símbolo de paz por 300 pavos apuntes de héroes 300 pavos aquí tenemos a Shoto Todoroki por 1500 pavos aquí tenemos a Shoto Todoroki por 1500 pavos en el baile de festival por 1500 pavos vamos a Mr. Beast 6.000 por 1.500 pavos Mr. Beast por 1.200 pavos tenemos el lote Goku, el lote Vegeta y Bulba por 2.300 pavos Goku en 2.000 pavos Beast 1.500, Vegeta 1.800, Bulba 1.200 tenemos el equipamiento de Dragon Ball Son Gohan por 1.800 pavos Piccolo 2.200 pavos después tenemos a Goku Black por 1.500 pavos Freezer 1.500 y Cell 1.500 o ambas por 2.300 pavos después tenemos la NBA por 1.200 pavos cada skin Alan Waite por 1.500 pavos Alan Waite por 1.500 pavos Alan Waite por 1.500 pavos Los Pajaros Parejos por 1.200 pavos Karaski Sargento Pato Perico y Cherie Flamenco tenemos a Banalina Aventurero por 1.200 pavos Sloughly Innovadora 1.200 pavos Lucia 1.200 pavos Vicks 1.500 pavos tenemos el Testa Twist por 1.500 pavos tenemos el Testa Twist por 1.500 pavos El Gesto Gózalo por 1.200 pavos El Gesto Gózalo por 1.200 pavos Aquí tenemos a Agustini 200 pavos Cristal 800 pavos Scorpion 800 pavos Corredor a Fantasma 1.100 pavos El Gesto Centavilla con Patada 800 pavos Tenemos el Lote Samurai que alienta los motores Lote Senkyo por 1.500 pavos El potenciador se nos flasha las ruedas Luskru 300 pavos y las Takram 4.600 pavos El Estudamiento para Festival Las Fiestas de Improvisación Luego tenemos la sección de Lego con Star Wars El Club de Fortnite 25 niveles de pase de batalla El pase de Lego por 1.400 pavos que incluye la esquina Chewbacca El Paquete de Construcción Natural de Fortnite El Paquete de Inicio de Misiones de Shields de Fortnite por $175 pesos mexicanos Y ese se le tiene de Fortnite del 9 de Junio de 2024